Y EXA y ese DJ PRI representando a la Cultura Reggae Dansal de la Ciudad de Medellín Nos vemos Madrid, Cundinamarca, 4 de Junio TENCIÓN TODO EL REPRESENTO ALRIGHT 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 Que no pague tu cuerpo en el danza style Que no pague tu cuerpo en el danza style Hay atención por la familia Porque llegó ya la conexión, llegó el party Toda la gente es presa en Madrid Porque viene directo desde Medellín Regasta el mal pa' codre Porque quien viene a travesar representándolas En serio, para el del party style Sean bienvenidos al system cultural con meta que es positivo Vamos a estar en Madrid Desde Medellín Con Riga Starma y DJ Free Mirando todo el standee Ya man Pa' codred en la casa, claro que si Con Riga Starma, DJ Free directamente desde Medellín Toda la sabana de occidente preparada para esta gran fiesta Madrid invita occidente al clan Ya todo el mundo sabe que vamos a estar allá No se lo pierda toda la family de la sabana Vamos a estar en Madrid 4 de junio representando Riga Starma, Paco Dress, DJ Free Riga del Fuego 2